CIRCO NACIONAL DE PUERTO RICO La organización sin fines de lucro La cual ya en junio cumple su cuarto año en Puerto Rico Somos alrededor de 16 personas ya en la compañía Nos encontramos en la avenida Ponce de León 1416 en el tercer piso Y estamos pues listos a enseñarles lo que es la risa CIRCO NACIONAL ha trabajado por mucho tiempo Dando talleres, haciendo sus propias presentaciones Si, acostumbramos a visitar escuelas Acostumbramos a visitar pueblos de Puerto Rico Nos gusta rodar alrededor de la isla Y especialmente nos gusta que nos vean todo tipo de familia Ok Donde logramos entonces enseñar lo que es la magia de nosotros Que en esta ocasión entonces están en el Festival de Teatro Escolar de Caguas Presentando un tren del sueño Si, nos vamos a abrir el decimoctavo Festival de Teatro Escolar de Caguas Esta semana del 6 al 9 de marzo Tendremos funciones el jueves y viernes a las 10 de la mañana para estudiantes Tendremos funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde ¿De qué trata un tren de ensueño? Bueno, un tren de ensueño es la culminación de un año de preparación en diferentes producciones del CIRCO NACIONAL Estaremos presentando una culminación más detallada de lo que es el CIRCO del Pueblo Y de los nuevos actos que van a estar viendo ¿Entre estos actos, cuáles son los actos que los estudiantes y maestros podrán disfrutar y público general también? No te vas a perder lo que es una acrobacia en dúo, no te vas a perder lo que son nuestros CIRWILL Y tampoco vas a perderte lo que son las malabares Y especialmente pan de azúcar que vuelve a escena en esta producción Y también me dicen por ahí que hay una boda, ¿hay una boda? Sí Vamos a tener una boda, por eso me lo voy a reservar para que sea una sorpresa Ok, perfecto Entonces los estudiantes y maestros y también público general se van a poder llevar allí mucha sorpresa Y van a poder disfrutar mucho de los diferentes actos que ustedes llevan ofreciendo por más de 4 años Claro, para poder separar boletos o para poder tener funciones específicas son El 977-1900 en Executive Manolo La venta de boletos está en PRTicket.com Y para cualquier información general pueden llamar al 649-3363 Así que si usted quiere disfrutar de un tren de ensueño del Circo Nacional de Puerto Rico Recuerde que puede llamar al 649-3363 Y que las funciones van a estar disponibles del 6 al 9 de marzo En el Teatro Luis M. Arcelay de Caguas Gracias por ver el video